De un 15 a un 20% se han incrementado en Hermosillo las solicitudes de personas que buscan instalar un puesto de ventas ambulante o semifijo. El director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, Jesús Davis Osuna, dijo que son muchas las solicitudes que reciben de quienes quieren iniciar un negocio en la vía pública. Ha habido un incremento de un 15-20% en comparación a otros años de las personas que han venido a solicitar permisos de vendedores ambulantes o en un puesto semifijo. Esto está originado por supuesto por la crisis económica, ellos lo mencionan, lo dicen. Igualmente gente que viene del otro lado, que tiene sus ahorros y que quiere venir a poner algún negocio. Señaló que son para negocios de comida como taquerías los permisos que más se solicitan. Además de que la mayoría busca instalarse en la zona centro de la ciudad, cerca de hospitales, de oficinas públicas o por las principales calles y bulevares. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento de la dependencia, no se pueden otorgar permisos en cualquier parte. Muchas solicitudes. Nosotros tenemos algunas limitantes. Tenemos muchas solicitudes porque toda la gente quiere ponerse, por ejemplo, por vías rápidas. Toda la gente quiere ponerse por bulevares. Nosotros no podemos otorgar permisos por bulevares, no podemos otorgar permisos en primer cuadro de la ciudad, pero sí los podemos orientar en qué lugares pueden estar ellos. Agregó que tampoco se otorgan permisos para vendedores ambulantes por fuera de las escuelas, ni les compete cuando se instalan en propiedad privada. Con imágenes de Alejandro Miramontes, Marielos Morales, Noticias Telemax.